El diputado Wagner Jiménez fue tajante en que se necesita una nueva infraestructura para el Liceo de Ciudad Neyli, una institución con más de mil estudiantes. Yo estuve de visita en el Liceo de Ciudad Neyli, he podido constatar la urgencia de una atención inmediata de parte de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública. Estamos a la espera de que se otorgue a la mayor brevedad posible una orden sanitaria para proceder en el orden de prioridades y definitivamente el Liceo de Ciudad Neyli requiere una construcción total de esta obra en virtud de que es un colegio que tiene muchos años, una antigüedad muy notable. El legislador fue claro que están haciendo presión para que se logre el apoyo para que este liceo tenga nuevas instalaciones en el menor tiempo posible. Y nosotros avanzamos en la dirección de presionar al Poder Ejecutivo para que pronto, al igual que muy pronto se iniciarán las obras de la Escuela Alberto Echandi, pronto tengamos también una nueva infraestructura educativa para los más de mil estudiantes del Liceo de Ciudad Neyli. Y es que son muchas las mejoras que necesita esta institución educativa en el Cantón de Corredores. Sí, efectivamente hay problemas de sobrepoblación estudiantil que deben de atenderse a la mayor brevedad posible y también deben resolverse los problemas de acceso a la Ley 7600 para atender a las personas con discapacidad. Los ambientes de aprendizaje no son los más favorables, hay exceso de calor, hay exceso de hacinamiento y por tanto como legislador oriundo de la zona sur es mi deber y mi responsabilidad presentar estas solicitudes y presionar al gobierno para que construya estas obras. Se están barajando varias opciones para el nuevo colegio, ya sea en el mismo lugar o en otro punto. Hay varias posibilidades, una de ellas es construir en Palmatica, otra es levantar en una doble planta actual en el lote actual del colegio. Sin embargo, esa decisión es más técnica, le corresponderá más a la Dirección de Infraestructura Educativa. El apoyo político es vital para que estas obras puedan salir pronto y yo he mantenido un compromiso con el director, el subdirector, la Junta Administrativa y con los estudiantes y profesores para garantizar que pronto haya una nueva obra pública, una infraestructura de primer mundo, de calidad. En esta institución esperan que pronto puedan estrenar y mejorar sus condiciones para los cientos de estudiantes que llevan los distintos niveles en el Liceo de Ciudad Neili, aquí en la zona sur de nuestro país.